hola a todos qué tal estáis bien si recordáis hace pocos días subí un vídeo en el cual era un artículo de prensa donde amelia y aliesky especialmente amelia le habían añadido la palabra maletín que una vez leído y escuchado el artículo y visto el vídeo no aparecía la palabra maletín en ninguna parte quiero decir la palabra maletín se la añadieron amelia y aliesky porque les dio la santa gana la cosa no sólo queda ahí no es un error de traducción es una mentira intencionada porque expusieron la palabra maletín o el maletín como fuerte principal de la noticia ahora vamos a ver un fragmento de vídeo también donde un seguidor de su canal le pregunta a ver si ese si eso del maletín era un error de traducción y ella lo que hace es en primer lugar restar la importancia a lo del maletín o sea desdice sus palabras y relacionar el maletín con los famosos códigos y no hay ningún tipo de relación porque estamos hablando de que el artículo original hacía referencia a unos informes de inteligencia y ella le añade la palabra de maletín y encima le empieza a relacionar con los famosos códigos no eso lo vamos a ver a continuación pero primero vamos a hacer un poco de memoria vamos a ver la primera parte del vídeo donde ella habla del maletín ya vemos lo que es lo que le están preguntando que si recibió los maletines que recibió los maletines si recibió los maletines y entonces está diciendo bueno pues no porque hubo un mal comportamiento bien ya habéis visto como el tema de la maleta lo ponía como lo más importante como prácticamente lo principal vale ahora vais a ver como de la noche a la mañana el tema de la maleta ya no es importante ya automáticamente eso ya es lo de menos voy a recalcar la palabra maletín la palabra maleta en ningún momento salí en el artículo y ahora encima no es lo más importante ayer sí hoy no vamos a escuchar lo que dice en la actualidad no quiero interrumpir a amelia en esto con respecto a la traducción del vídeo ese recuerdo que fue el vídeo de hace tres o cuatro días atrás donde le hicieron la pregunta a morbocín sobre la maleta no recuerdo si es ese al que hace referencia a él es jorge sayas esta es la segunda vez que hace esta pregunta por eso no voy a no voy a volver a responder le voy a decir sencillamente señores lo que sucede es que los presidentes cuando sale tienen acceso todos los presidentes tienen acceso a continuar recibiendo información en este caso la parte de la maleta no creo que sea una de las informaciones más importantes la parte de la maleta no creo que sea una de las informaciones más importantes ahora resulta de que aquello que era tan importante como el maletín ya ahora ya no lo es el maletín el maletín ha pasado a ser lo de menos no que raro no que que extraño esto bien resulta de que un usuario de su canal le pregunta sobre la supuesta mala traducción mala traducción intencionada y dice de que no va a volver a hablar del tema o sea que está evadiendo responder ¿sabéis por qué? porque la cagó y lo sabe eso solo lo hace una persona que miente de forma consciente y tercer punto vais a ver cómo relaciona el maletín con unos supuestos códigos y eso no tiene nada que ver con una información de inteligencia eso tiene que ver con el fútbol o sea que ya sabéis que encima relaciona el tocino con la velocidad no hay, y llegamos con lo nuestro y dejemos, olvidemos un poco la maleta pongámonos para lo que sea porque yo no creo señores que en estos momentos con la situación que está en el mundo tan caldeada a una persona que ni siquiera está firmando se le dé una cosa tan importante como es los códigos los códigos, los códigos ¿Qué? de este país para cualquier cosa que son códigos internacionales porque somos un país centro en el mundo entonces bueno, vamos a seguir los códigos no tienen absolutamente nada que ver con información de inteligencia tienen que ver con el tema de los dispositivos nucleares ahí es cuando dais cuenta de que encima están mezclando el tocino con la velocidad además de forma voluntaria pero vamos a hacer un repaso de todas las metidas de pata e invenciones de esta señora punto número uno añade la palabra maletín en un artículo de prensa cuyo texto y vídeo no figuran por ningún lado punto número dos el tema del maletín pasa de ser lo más importante a lo menos importante punto número tres evade responder a cuando le preguntan sobre si es un error de traducción o no punto número cuatro lo relaciona con unos supuestos códigos que no tienen nada que ver con información de inteligencia señores, blanco y en botella es evidente que miente un saludo a todos y nos vemos en otra con información de inteligencia que no tienen nada que ver que no tienen nada que ver con información de inteligencia que no tienen nada que ver que no tienen nada que ver que no tienen nada que ver con información de inteligencia que no tienen nada que ver con información de inteligencia que no tienen nada que ver con información de inteligencia que no tienen nada que ver que no tienen nada que ver con información de inteligencia que no tienen nada que ver que no tienen nada que ver